Si podemos tener imágenes a esta hora de lo que viene sucediendo, miren ustedes lo que está pasando, estos son nuestros estudios y miren ustedes, las luces que se encuentran dispuestas en nuestra parrilla pues se mueven de un momento a otro, ha temblado muy fuerte, estamos atentos a cuánto fue la magnitud, esta mañana tembló en Antioquia y se sintió bastante fuerte, la profundidad de menos de 30 kilómetros, lo que reporta que es un temblor bastante fuerte. En Bogotá se acaba de sentir un sismo bastante intenso, mientras estábamos en la emisión con nuestros titulares, pues empezamos a sentir la situación, ustedes tienen y parece ser a esta hora que tenemos una nueva sensación de movimiento sísmico, no se ha detenido, la intensidad con la que veníamos pues definitivamente ha bajado un poco, pero parece ser que, no sé si ahí estamos teniendo las imágenes de lo que viene pasando y vamos a darles un servicio geológico de lo que viene pasando. Les contaba que más temprano tembló en Antioquia, hoy dos fuertes sismos se sintieron en la región de Ituango y esta vez el sismo se acaba de sentir en Bogotá, vamos a tratar de tener imágenes de cómo vivió la gente este fuerte sismo y vamos a, estamos en vivo lo que está pasando, esto pues por supuesto no, nadie lo está esperando. Mientras le reportábamos las titulares y las noticias de lo que vamos a tratar el día de hoy, la situación que se reporta es esta.